Cindy llegó a la increíble Ciudad de México por primera vez. ¿Qué haces aquí, primo? Estos aires chilangos la van a cambiar. ¿Sabes la fama que tienen todas las niñas que se van al DF? Todas terminas de chongadas, güey. Giuseppe Gamba. Es que es de provincia. Cassandra Sánchez Navarro. No soy de provincia, soy de Monterrey. Cindy La Regia, estreno exclusivo. Mañana, 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino. Cine Latino.